No, 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 no No, 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 no Porque no es lo mismo Que vivir Morrar la vida No, permanecer y transcurrir No siempre quieres sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Es felicidad Mieres en la vida Es salirse vertical Vas allá del mar De las caídas Es igual que darle la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Honrar la vida No nos da derecho a presumir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!